Bueno, pues lo vamos a hacer aquí también. Os voy a pasar una serie de fotos y ya veréis cómo nos vamos a reír. Por todo yo. Ya tenemos las paletas. ¡Ay, qué sorpresa! Vamos a jugar a esto de lo que nos has dado durante el vídeo. Ah, vale. Venga, pues, ala, juega. Pero ¿cómo vamos? Ah, no sabes. Por eso estoy yo aquí. Bien, os he dado las paletas de que una pone piernas y salchichas. Vamos con esa. Es lo que vamos a ver. Solo dos segundos. En la pantalla vamos a ver un montón de piernas o salchichas. No pestañeéis que vamos. Vamos. ¿Vale? Vale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Op! Ya. ¿No son los dos segundos? Bueno, pues entonces utilicéis el comodín de la suerte. ¿Lo tenéis claro? Ahí va la pregunta. Vale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué era el número cuatro de las fotos? ¿Piernas o salchichas? Piernas. A ver. Salchichas, salchichas. Yo no tengo ni la más remota idea. Te voy a decir una cosa. Empiezan piernas, las chicas piensan en salchichas. ¡No, no salchichas! Vamos a resolver. ¿Piernas o salchichas? A ver. Pues serán... ¡Piernas! ¡Eran piernas! ¡Piernas! ¡Piernas! ¡Ha ganado Frank! ¡Ay, pero tenía! En unas piernas con su churretoncito de tomate de queso. ¡Que no da tiempo! Os voy a decir una cosa. Hasta él se ha sorprendido de acertar. Pero bueno, vamos. No te falta razón. Se ha sorprendido de que tuviera cuatro fotos. Venga, os voy a dar una nueva oportunidad. Ahora vamos a ver. Vamos a cambiar de paleta. Vamos a ver un montón de cosas con pelos. Vale. No, no. Espérate, todavía no. Aguanta. Coged la paleta que pone perros fregonas. Ya la tenéis porque eso consiste en que dicen lo que son perros y lo que son fregonas. En solo dos segundos que empiezan ya. ¡Ahí va! ¡Tiempo! ¡Ostras! ¡Time out! Venga. ¿Habéis visto bien? Sí. Pues la pregunta es... Sí. Es que ponía, lee la pregunta. ¿Qué era el número siete? ¿Perro o fregona? ¡Fregona! ¡Fregona, sin duda! ¡Fregona! ¡Fregona, fregona, fregona! ¿Perro? Pero había número siete. ¿Le gustan tanto los perros? Había ocho. Bueno, pues vamos a resolver qué era. ¿Perro o fregona? ¡Fregona! ¡Era! ¡Perro! ¡Perro! ¡Era un perrete! Era un perro, pero parece una fregona. Oye, increíble, ¿eh? Increíble. ¿Pero la gente por qué tiene perros que parecen fregona? Bueno, ahí está la tarjetita que estaba leyendo para el público. Tarjetita para ti. Por si vuelven un, dos, tres, que estoy aquí. Toma.